¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Nada más así, rapidito, para comentarles Ya tengo casi todo preparado Pero se me presentó ahorita un pequeño detalle Igual ya mejor mañana les platico Solamente comentándoles, mañana mejor voy a hacer el stream Mañana 8 de la noche, mañana sábado 8 de la noche hacemos stream Ya se queda programado, ya tenía todo listo, miren acá Bueno creo que no se alcanza a ver, pero ya estaba preparado Ya falta muy poquito para las 8, de hecho son las Faltan 5, faltan 10 minutos a las 8 Como habíamos quedado, pero y créanme ahorita Se me presentaron una serie de situaciones, unas cosillas por ahí que tengo que arreglar Y no puedo estar con ustedes, les pido una disculpa Pero el día de mañana, 8 de la noche, espero me acompañen Vamos a jugar un poquito de Minecraft, vamos a estar echando acá el rollo Echando desmadre y demás Entonces mañana los espero, 8 de la noche En punto, prográmenlo ahí chavos Mañana los espero, cuídense Saludos y nuevamente disculpas Bye